Buses Ahumada, empresa con 60 años de experiencia, con servicios a los Andes, San Felipe y Santuario, así como también servicios internacionales desde Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, hacia Buenos Aires y Mendoza. Contamos con certificación ISO 9001, la cual valida nuestra puntualidad, comodidad y seguridad para el pasajero. Buses Ahumada. Buses Ahumada.